¡Oh, gente! Vamos a continuar con Crash Bandicoot 4 y... Quiero repetir al jefe... Este en modo invertido para conseguir el traje de Crash de la chupa del Crash 3, pero... Vamos a ver el mundo nuevo. Y luego puede... Si sobra tiempo al final a lo mejor repito el jefe ese ya. Primero para ver cómo difícil es el modo chungo ese. Y segundo, porque quiero ese traje. Ah, y lo hacemos con Coco, ¿por qué no? Vamos. Ah, habrá historia, ¿no? Vamos a bolidmear. Ok. Eso es toda la historia que hacía falta. Ah, va a ser un nivel vertical. Hay muchas cósicas por allí para subir. Y espero que nada escondido. Vamos para allá. No se puede llegar ahí, ¿verdad? Vale. No me fío de nada. Lo he visto, lo he visto. Anda, mira, Spiro. ¿Os acordáis de Spiro? Porque Activision no vale. Los fantasmas no les puedo pegar. Ahora que Toys for Bob, ya digo, se separó de Activision y eso... Mira, Pura. Tampoco se acordaron de Pura en el último mundo. Aparentemente han dejado de dar soporte para el Crash Team Rumble, ese raro. Hijos de perra. Vale, no. Pensaba que podían haber escondido algo ahí. Hubiera sido una cosa bastante cabrona que hacer. Ese de ahí no es uno de los... El tipo ese de rojo. Ese que se ve de fondo, el globo. ¿No es uno de los Skylanders esos? ¿O algo parecido? ¿O de dónde está sacado ese bicho? Pero bueno, parece que esto va a ser niveles Scroll Lateral. No veo por qué no. ¿Por qué puedo subirme encima tuyo? ¿Por qué puedo subirme encima tuyo? Creo que quiere que me suba encima suyo. Ok. Ok. ¿A este nivel? ¿Y si todo el mundo es más o menos así? Podría ser de mi agrado. Por lo menos, al ser en 2D, no pueden esconder tanto las cosas, ¿verdad? He marcado el ritmo fatal. Vale, espérate. Vale, espérate. Podría haber... Pregunta. Pensaba que me iban a sacar volando. ¿El globo es fake crash? Ah, pues a lo mejor. Aunque no tiene las cejas a lo fake crash. Fake crash. El crash falso es unicejo. Así que a lo mejor simplemente es crash haciendo el monger. Pensaba que a lo mejor se podrían utilizar a estas cajas, ¿sabes? Sorpresa. Para que te lanzaran volando para arriba o algo así. Lástima. Siento que en este juego no está muy bien. Mezclado el sonido. Pero esto, ojalá se usara más alto. Vale. Me tenía que haber esperado. Vale. Entiendo. Esto va a ser... Ah, no. Simplemente es rebotar. Ok. Pensaba que iba a ser una especie de balancina. A ver, dos. Porras. ¿Por qué estoy midiéndolo para justo cuando atacan? Qué tontería. Ah, hay rebotas. Antes no he rebotado. Anda, si les puedo pegar. ¿Por qué no lo había pensado? Porque a los fantasmicos estos creo que no puedo. Ok. Espera. Qué bien lo mido. Me podía haber incluso esperado. Llegaba. ¡Ah! ¡Ue, hey! Sabiendo que se les puede pegar, cambia ligeramente las cosas. Podemos poder ligeramente más rapidillo. Vamos a ver. Primero el checkpoint. Aunque bueno, esto da igual. Esto también es un checkpoint. Alternar es lo que va a hacer las cosas complicadas. ¡Anda, mira! ¡Qué cabrones! Pura encima está montado en el kart. Del Crasting Racing. ¡Cabrones! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Espera un momento. Esto así fácil. Ok. Luego tengo que volver. De hecho, no estoy seguro si tenía que cargarme cargar esas cajas siquiera. Pero no vale hacer alusiones a Crasting Racing. ¿Dónde está mi Crasting Racing en PC? Esto será otra excusa más para dedicar todo el tiempo simplemente a decir, ¿qué queremos? Crasting Racing en PC. ¿Cuándo lo queremos? Crasting Racing en PC. Bien. ¡Ups! Bueno, da igual. Vale, déjate las cajas por si acaso. ¡Ah, qué fallo! A ver, la Nilolisis es todo de un tico nombre. Guay. De prueba. Aquí no tengo la excusa de la percepción de profundidad. Es de lado, pero aún así. ¡Ah! Mala idea. Quiero dejarme esa caja para luego por si acaso, pero siempre podía haberle pegado el primer salto, aunque sea. Aunque me lleve menos frutas. Sí, la fruta da igual. Conseguiré 75% de la fruta o lo que sea el rec set para las tres. No le he dado, te lo juro, a dar vueltas. Para conseguir las tres gemas es súper fácil. O sea que, aunque me salte unas cuantas cajillas, que siempre pasa. O no coja todas las manzanas posibles y siguen siendo manzanas. En estas quejas no pasaba nada. Me tengo que dar cuenta de que estas plataformas me hacen saltar más alto. Vale. Están las dos activadas. Bien. Vale. Ahora lo que pasa es que no tengo esa caja para luego, pero creo que puedo llegar. Vale. ¿Se puede decir que están mostrando en el Showcase? Ah, es que me parece que había una cosa de Xbox ahora, ¿verdad? Si dicen algo interesante podéis decirlo, pero vamos. No sé si van a decir algo interesante. A lo mejor, hombre, como ha comprado Microsoft muchas cosas, a lo mejor dicen algo interesante, pero vamos, que ni me acordaba que era ahora, ¿sabes? Y arriba no hay nada, ¿no? Vale. 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 Si dicen algo podéis decirlo, vamos. Esa es la gema secreta. Ha anunciado Black Ops 6, pero bueno, Black Ops 6 ya está para anunciar. Lo que pasa es que habrán dicho más cosicas. Esa es la gema secreta, cuidado. Ah, porras. Le damos a un Doom nuevo. Eso luego lo sé que lo miraré. Ahora están con este top de que el juego es si lo juega alguien de verdad, macho. No hace más que anunciar cosas de ese juego. En todas las conferencias que hacen en todo momento y nunca, no sé. Ah, por lo menos la gema secreta la tengo ya. Ahora puedo hacer esta parte más fácil. Ah, que es otro tercero, State of Decay. Es uno nuevo, vale. Pensaba que era el 2 otra vez. No, porque lo anunciaron hace un huevo. Ya no sabía si había salido o no había salido. Espero no haberme saltado mucha cosa. Golpea los basureros por si acaso. Golpea el primero que había y no hizo nada. Me ha vuelto loco. O Coco ha atravesado ligeramente el teclado hace un segundo. Golpea el primer basurero que vi y no pasó nada. Espero que otros basureros no sean distintos. Pero está perfectamente dentro del reino de lo posible. No sé qué esperaba. Pensaba que se iban a hacer invisibles las cajas y no la plataforma. Y no me paraba con probarlo. Vale, no hay nada arriba. ¿Por qué no me fío? Un pelo, vamos. Creo que lo más fácil va a salir por abajo, ¿no? Se me da mal prever cómo tengo que cambiar de dimensión y eso. A veces me hago la picha un lío. Pero es grandecito el nivel, que no se diga. ¡Oh! Grindar bidimensionalmente. Se puede ir para abajo. Se puede ir para abajo, es verdad. No me acuerdo. Hace tiempo que no había que grindar. Le he dado. No es darle hacia abajo, ¿a qué no? Es darle al círculo, ¿eh? Al botón de agacharse. Vale, entonces no, no le he dado. Le estaba dando hacia abajo en la palanca, ¿sabes? Como estamos en dos dimensiones. Vale. Ahora recuerdo. Mecánicas básicas. Le he vuelto a dar hacia abajo, no sé por qué. Cuando estoy en tres dimensiones no me cuesta nada asumir al botón que tengo que darle. Vale, pero aquí sí, por algún motivo es como que siento que los controles van a cambiar, por algún motivo. Le quiero dar hacia abajo, en la palanca. En el stick direccional. Oye, un momento. He roto esa primera caja. Matarme un momento. Total, por la vida no va a ser siento. Anda, coño, Ripper Rook. Está por ahí. Habrá que enfrentarse a él. ¿Quién es el jefe de este mundo? Espérate un momento. ¿Puedo inclinarme aunque esté en dos dimensiones? ¿He esquivado alguna de esas cajas de verdad? Porque aunque le dé al círculo le sigo dando. Le sigo dando sin querer hacia abajo en la palanca. He esquivado varias cajas. Qué mamones. Seguramente no las voy a conseguir todas, de todas maneras, pero... Imagínate que si las hubiera conseguido. Hubiera sido peor. Nota mental no inclinarse. Por si acaso incluso. Mira, creo que he conseguido todo lo que voy a conseguir ahí. No estoy seguro, pero puede. La última parte me ha confundido un poco con el cambio de dimensiones. Esperemos que sí. Ah, otra vez no. Oye, ¿y los tres de arriba qué hacen? Ah, porras. Matarme. Joder. Conseguir... Conseguir las trepidas realmente no es difícil. Siempre que me voy a por las cajas... Pero es que, Dios, me cuesta ver las cajas. Me las esconden... Y no vale. A veces los tiempos están muy justos. Me ha pillado. Con la hélice. Me he salto una. Aquí como no puedes volver atrás. ¿Cómo se llama el Doom nuevo ese que han dicho que han anunciado? Por luego gollismear. Me han faltado dos cajas. Dos cajas. No puede ser de otra manera. ¡Ea! ¡P'alante! Sí, la cinta ni la he visto en este nivel. Curiosamente. Ah, vale. Estaba una al inicio donde la nitro. ¿Qué nitro? Da igual. Pero tenemos Dingo Bail. Me muero de hambre. Oye, eso es... Empanada de animal atropellado. Sopa de babosa y cien pies. Tacos de murciélago y guano mole. Vaya, vaya. ¿Pero qué tenemos aquí? Cansado y hasta el gorro de esa bazopia de papá Quiropteo. ¡Ven a Delicias Tingo! Los platos de Delicias Tingo no se pueden definir como comida. No nos hacemos responsables. Comer en Delicias Tingo puede producir cansancio. Olor corporal. Pasión por el riesgo. Pensar mucho en su tío. Aumento en pérdida de apetito. Aislamiento de familia y amigos. Irritación de la piel. Astío. Fugas en los orificios. Aumento de orificios. Fantástico. A todo el mundo le gusta Dingo Dile. La única cosa es... Cómo se maneja. Uf. Ah, ok. Me pregunto si esto de aquí sea un obstáculo. Y ahora que me explote en la boca. ¿Saltar en una caja TNT? ¿Qué soy? ¿Un bandicoot? Ah, también puedo absorberlos. Sin tener que lanzar movidas. Mejor. Por lo menos. El rango lo tenemos. Si no hubieran escondido. ¿Puedo absorber las manzanas? Puedo. Ok. No está mal. Lo único que van a esconder, ya digo, muchas cajas aquí. En primer plano de cámara y cosas de esas. Y a mí no me tires cosas. Que lo van a hacer complicado. Ah, malditos. Pienso acabar con todos vosotros. Porque hay una sartén aquí. La quiero. No, eh. A lo mejor puedo rebotar encima. Ajá. También. Ajá. Oye. ¿Por qué no ha planeado? Me han tenido pulsar el botón, lo juro. Tú. Pregunta. Bueno, da igual. Si no rebotó en ti tampoco pasa nada. Ahora sí has planeado, pero antes no. No sé por qué. No querían que saltara encima. Quería que lo absorbiera. Bueno, da igual. ¿Qué le vamos a hacer? Entiendo la mecánica. Bueno. Por lo menos el juego, ya digo, este es bueno presentándote nuevas mecánicas. Antes de tener que usarlas obligatoriamente. No me gusta que la cámara se venga conmigo cuando intento aventurarme ahí a la izquierda. Podría haber algo. Y no te puedes fiar. Aquí hay algo seguro, vamos. Míralo. No hay algo. Hay como 37 cajas que me hubiera dejado, como nos conocemos. Espera, espera, espera. Espera, espera. Hijos de perra, tío. ¡Ah! Es la gema oculta. Esta vez la habían escondido bastante. A veces empieza el planeo más pronto de lo que yo pienso que lo va a empezar. Y suelto el botón para darle otra vez para hacer el planear. Y no me hacía falta y es cuando lo cancelo y la cago. Pero bueno, por lo demás, todo bien. Ese salto está justito. Debo acostumbrarme un poco a eso. ¡Eh! Cuidado. ¿Qué es ese cartel? ¿Es algo o solamente es decoración? O sea, caso. ¿Puedo rebotar en ti? Puedo. Vale. ¡Cobertura! Buena carambola. Buena carambola. Mierda. No me había dado cuenta. No hay otra TNT por algún lado, claro. Y si estoy absorbiendo una TNT no puedo hacer el planear. Me cago en... La tercera vida. Ojalá pudiera... Me van a hacer volver para aquí atrás. Me aguento. No, aún va a quedar bastante nivel si esas son las únicas gemas que tengo de cajas. O sea, de manzánicas. Ah, esta vez no ha salido la carambola. O sea, caso. Una para ti. Otra para ti. Vale. Ah, las puedes romper. Esto no cuentan como cajas, ¿verdad? No tengo que hacer que las rompan, ¿verdad? Es que las cajas son problemáticas. No puedo absorberlas. Un momento. Oh. La he fastidiado. Tenía que coger la Nitro, no esto. La TNT que tenía el murciélago volando, quiero decir. Ahí lo llevas. Borras. Perdón, así creo que estoy fastidiado. No puedo llegar a esa plataforma. Sí que puedo, nada. Ala, que fallo. Ok. A ver. Dilema. Eso de la izquierda parece decorado, pero también podría parecer un escenario. Esa. Tablón de madera. Supongamos que es decorado, porque creo que tengo tres muertes ahora mismo. Cumplo el requisito. Vale. Tú vas a disparar. Y vas a disparar a cajas. No buenas porras. Tenía... Un guay. No me fío. No tires cosas. Ah, están disparando hacia arriba, porra. Mis vidas al tomar por saco. ¿Eh? No puedo irme por ahí, o sea que eso es decorado. Vale, pregunta tonta. Habría que comprobarlo. Y no querrán que haga de cebo para que este tío se cargue las nitros, ¿verdad? No, tiene que haber una caja de explotar nitros al final. Pero como estamos con personajes un poco distintos que pueden hacer cosas distintas. Como por ejemplo hacer así para corromperlas. Pero no, sería... No sería razonable. Tiene que haber caja de nitro. Bueno, da igual. Pensaba que disparabais para arriba. Disparáis depende de mi altura. Yo estaba todo confiado. Oye, y no puedo venir aquí y tocaros los huevos más fácil. No tenía una TNT como jodido a ese pavo. Uff, se me olvida que puedo hacer eso, vale. Puedo llegar. Justito, justito, justito. Ay. Ah, mira, me he cargado eso sin querer, aún así. ¿Por dónde voy? Hay dos caminos. Hay un camino. En los mundos anteriores volver con Dingodile va a ser confuso. A ver qué meten. Oye, si no lo ha soltado, lo estaba absorbiendo. ¿Tú? ¿Por qué antes no has reaparecido? Como te quería para romper esto. Ok, nada. No corras. Casi. Joder, no puedo apuntar a la maquinita. Ahí. Vale, no. Me ha parecido ver una caja a la derecha, pero estoy paranoico. ¿Cómo hago? Quiero absorber la TNT del tonto de arriba. Bueno, eso también me vale. No, no me hagas esto. No, no. No había más cajas ahí, ¿verdad? No. Vale. Esta es la buena. ¡Joder! De puntería. El salto ese está un poco ajustado, que no lo parezca. No lo he disparado para allá, pero además, ¿qué giro ha hecho? A ver, no sé por qué querría cargarme la máquina, pero quiero cargarme la máquina. Muchas TNTs, muchas cosas explosivas. Au. Que me han bombardeado los de arriba. ¡Qué tecicos! ¡Oh, Dios mío! No lo puedo creer, qué ilusión. ¡Qué ilusión! ¡Guay! Solo me faltaría no morir, pero bueno. Ahora... Bueno, no, este que he tenido varios vídeos, pero este mola más. ¡Ah! Buen Dingo Dail. Han aparecido niveles suyos en otros mundos, como suponías. Ayuda a Dingo Dail a volver a su hogar. Puede que incluso se encuentre con Kras y Coco por el camino. Pues vale. Pero una pregunta. Esto es el último nivel y luego jefe, ¿no? Anda, mira, no a máscara. Prefiero hacer los niveles de Dingo Dail, solamente puede que haya aparecido en un mundo. Porque aquí está Tauna, pero no veo Dingo Dail. No le he dado en esa dirección, juego. Pero la animación es larguita. Una cosa. Tauna, pero no Dingo Dail de nuevo. Ah, por lo menos no va a haber que volver muchos mundos hacia atrás para luego hacer cuando me den aliados. Parece que no hay... Que tampoco hay tantos, tantos niveles de aliados en mundos anteriores que no haya hecho. Ok. De todas formas, cambiaré a Kras para luego. Mundo de los piratillas. Allí voy. Ah, por lo menos Dingo Dail, como lo tiene que plataformear mucho, mucho. No parecen los niveles más complicados. Me da que esto no es el pantano. Toma, pati. Y pati también. Que fallo. Que bien medir. Vale, una cosa. A estos tenías que soltarles en la cabeza, ¿eh? Sí. Nada por los laterales, ¿verdad? Ah, espera. Está súper descarada la gema escondida. Y sin embargo en el otro nivel estaba súper escondida. Si me cargo a uno, bueno será. Yo también puedo medir los saltos y ya. Ah. En alguna de estas van a esconder una TNT dentro de un grupo de estos de cajas enormes. Nada más que para fastidiar y me la comeré. No puede ser tan rápido. No puede ser tan rápido. Fue cuando esto de aquí. Paridas espaciotemporales. Lo he bajado el nivel. Ahora lo habrán complicado. Y he visto para empezar... Esa caja de ahí. Que son cosas que no vale hacer. ¿Sigue estando? ¿Hay alguna más? No. Vale. Tendré que hacer los dos caminos esta vez. Creo que es más sencillo empezar por aquí tal vez. Rompe. Uf. Tío, pero... Mira. Aún queda bastante nivel. Podían... Las partes estas de los aliados. Es un poco innecesario. No tendría que haber venido... No tenía que haber continuado para adelante. Si ya he cogido las cajas que era lo que venía... Para lo que venía a esta ruta. He olvidado lo que estaba haciendo. Oye. Oye. Te he pegado por el culo. Que tenías los calzoncillos de corazoncitos. Y eso. No hay indicación... Más clara de que alguien está vendido que eso. ¿Por qué no? Llego a la caja ahora. Ahora. Sí. Tengo que seguir el camino a la derecha al último porque hay cajas ahí arriba. Que no podría llegar de otra forma, creo. No hace falta continuar. No hace falta continuar. No hace falta continuar. Eso es lo que no he hecho antes. Vale. Ya que en estos niveles de aliados no debería haber... Cosas muy escondidas, quiero suponer. Sí que puedo intentar hacerme la gema otra vez. Es lo peor que puede pasar. A ver. Mide el tiempo, anda. Me querían engañar. Una caja tampoco. Tío. El barril falso. No me jodas que tengo que repetir toda esta sección. Lo había olvidado por completo. Ahora. Por accidente no vas a conseguir esa caja, definitivamente. No voy a hacer que consiga una gema a la primera sin querer. Eso no está permitido. No te vayas, gracias. Al siguiente viaje. No. Estoy lejos. Gracias. Un barrón de enemigos. A ver, voy a hacer el checkpoint. Me faltan dos cajas por detrás. Ahora es cuando... Oye, una pregunta tonta. Ah. Podía no haber vuelto hacia atrás. Podía haber subido y ya está. Pensaba que no llegaba. Ah, venga ya. Han puesto en los niveles de aliados. No me acordaba. También hay encima... También hay encima... Estas pruebas. Que encima las complican más. Los niveles de aliados tendrían que ser solamente para el aliado. La parte del aliado dura mucho menos que la de... Que la del... Crash. O Coco. En el caso de que... Hostias. Si, nada. Espera. Muérete. Hay que hacerlo muy justito. Porras. Pues a morirse. Complicado. Tengo que romper las dos. Y no consigo romper las dos. A lo mejor puedo hacerlo antes de rebotar. Pero no tengo que seguirle dando hacia adelante, que ese es el problema. No sé si puedo hacerlo a la primera, antes de... Antes del rebote. Lo voy a intentar una vez más. De todas formas... A lo mejor no me va a faltar romper ambas. A lo mejor con romper una ya reboto suficiente. Porras. Por los pelos. Uy, el fuego. Porras. Que no me la deje Bien, una cosa ¿Puedo volver? Y lo más importante ¿Puedo volver después otra vez hacia la izquierda? ¿Derecha? Vale, tengo las cajas No puedo Necesito un camino No lo entiendo No lo entiendo Esta prueba no la entiendo No sé cómo volver a la derecha luego Pero Para nada, vamos ¡Botón equivocado! Quería arrastrarme, pero como reboto No pueden poner estas cosas tan difíciles Vale que Algunos niveles estos en el crash Uno al tres Tenían su puzzle Que tenías que pensar un poquito, pero Pero esto parece No sé cómo llegar Tío, la buena bajada para abajo Pensaba que no llegaba Te rebotas en las TNTs Coño, que no te puedes arrastrar en ellas Para hacer el delicamiento No a la primera No, no No, no, no Esto no me soluciona nada Puedo utilizar La primera plataforma Que me ha traído hasta aquí Para volver Y que me cuente ¿Es esa la broma? Nunca Ha habido que hacer eso, pero Es una posibilidad Ya que creo que el retorno Hacia la derecha Es imposible 23 No se puede No se puede No se puede Ah, porras Pues no lo entiendo Este salto es imposible No es imposible Pero es Extremo Y tengo que entonces medir Que no me de la plataforma Que está rebotando Y muérete Eso sí que es complicado Impaciencia Me voy a tirar aquí Más de media hora Esto es Muy chungo Lo fan No deberían estar los saltos Tan ajustados El desafío es saber Exactamente al super milímetro Cuánta es la distancia máxima Que puede saltar el Bandicoot No puedo medirlo No sé cuánto tiempo Tardo en llegar hasta ahí Voy a intentar saltar Cuando está la caja arriba Del todo Si quiero coger carrilla No la veo Maravilloso Es justo en ese momento Muérete Demasiado complicado Vale Y ahora A jugar con las TNTs Y que conste Que no me he olvidado De esto de aquí Pero vale No hay cajas Han sido amables Han puesto la Exclamación aquí Pero las cajas son de fuego Pero eso es el final del nivel Creo Vale Pasando No hay nada arriba ¡Qué momento el fuego! Guay Quería mataros ligeramente Antes al máximo Me han dado Venga hombre No Las cajas de fuego Son una mala incorporación No me gustan Son nuevas Creo que son nuevas Por lo menos Y por lo tanto Son malas Pero bueno Que canasta No fuego 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 malo Estoy encima De la TNT Sin que explote Ok Nada Esta vez no Satanás Nada por aquí arriba Ok De un momento Esto no es al final Ah no El final es ahí Vale Mira TNT Haz lo tuyo Pero voy a asegurarme Que explotan todas Porque alguna vez No han explotado todas Y me han fastidiado Quieto Pirata Por si acaso No hay forma de saber Si ese número de cajas Que hay ahora mismo Ahí es el adecuado O no es el adecuado Espero que sí Pero quién sabe Ilusión otra vez No me lo puedo creer Dos de dos Oye Esa gema roja De ahí Es la que ya tengo Pero dónde están Las otras Ahora solo me falta No morirme Para que me den un traje De pirata Un poco cutre Parece Para Coco Pero vale Bien Menos mal Solamente puedo conseguir Las gemas En los niveles de aliados Parece Aunque bueno Este nivel Ha sido poco de aliado Y mucho de ya Hemos hecho Este nivel Con Crash Pero bueno Hagámoslo otra vez Porque eso era Super al principio Además Literalmente Los niveles de aliados Tendría que ser Solamente del aliado El primer nivel Molaba Porque solo era Del aliado Pero bueno Usemos una máscara nueva ¿Y tú cómo te llamas? Oye En el nivel este Me habían prometido Música Y Día de los Muertos Porque de repente Estamos en el pantano Ahora que lo pienso Una caja arriba Fuera de cámara Como no No vale Desafíos de tiempo Encima Pero mira La tabla ha vuelto Le estoy tocando A botones Pero ¿Cómo subo ahí arriba? No podéis hacer esto Nada más empezar Ya sé cómo se suba Allá arriba Tío Nada más empezar Hay que hacer esto Nada más empezar El nivel acuático Un momento Que hay que volver Oh dios Y luego me voy a dejar Cajas después O sea que todo esto No va a valer para nada ¿Por qué hago estas cosas? Sí sé que voy a tener Que repetir el nivel Luego Pero no puedo resolver El puzzle Y no intentarlo Encima me voy a saltar Alguna de esas cajas Del tiempo Porque encima Hay cajas temporizadas Por si la presión No era suficiente Vale Por lo menos Primera crisis superada Estas cosas se pueden Al final No al principio Voy a tener que hacer esto Cada vez Que comience Ya volverá Esto había que hacerlo En un nivel de crash 1 Vamos a saltarse La parte del Esquí acuático O lo que sea Y hacer un plataformeo Que no era Inicialmente Super evidente Pero Era casi al final Del nivel Creo recordar Y era para llegar A un secreto Era para llegar O era en el crash 3 No creo que era en el crash 1 Era para llegar A un secreto gordo Que creo que te daba Una gema de color Esto Nada más que me da disgustos Y encima Se ha vuelto invisible Bestia La mierda Y como consigo Esta de aquí arriba No Momento Que tengo un mal Presentimiento Que cojones Hay una puta Gema de color Encima Fuera de cámara Para que no se vea Otra vez Vale Pero Ahora sí Que tengo que volver A por la tabla Pero luego Tengo que pasar De ella De alguna forma Porque Definitivamente Esto no es una plataforma No Esa gema de color Se queda conseguida No puedo llegar No quieren que esto Lo haga Plataformeando Solo quiero asegurarme Pero entonces ¿Cómo consigo La caja dorada O lo que sería Una vida extra Antiguamente A lo mejor Hay que volver Hacia atrás Dios No me fastidies Este nivel Es criminal Esto ya es mucho Esto ya es pasarse Pero De nuevo Si hay que hacerlo Todo a pata Que espero que no Hasta aquí Lo veo razonable Pero continuar a pata Primero que no veo Como Ok 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 Que fallo Como Cojo Eso Ya lo he visto Menos mal Que hay un checkpoint Lo mismo Pero para atrás Sin ver Ah Uff Lo he hecho sin querer Pero querían que Que querían que Usara esto No sé que es peor A ver me deja el checkpoint Para al principio O para después Por lo menos No tengo que repetir La primera parte Pero voy a tener que repetir Esto cada vez Si quiero todas las cajas De nuevo Si no esconden Ninguna en algún sitio Cabrón Que no pueda haber ¿Sabes? Ni anticipar De ninguna manera O no me salto Ninguna Caja de esas Temporizadas También Que son Bastante Los requisitos ¿Tú qué miras? Bastante duros No me lo puedo creer Mi giro No Me cago en su Imagínate Los speedruns Del 100% De este juego Tienen que ser Lo peor Porque tienen que hacerse Todas las gemas Sin morir Tres veces No pueden tener Absolutamente Ningún fallo En ninguna De estas Zonas Básicamente Bueno claro Que un speedrun Idealmente No puede tener Ningún fallo Para que sea Lo más rápido posible Pero aún así Joder Anda que no hay Que memorizar Mierdas Pero vamos Anticipo Que tiene que haber Muchas repeticiones ¿Por qué le tienes Alergia a la cuerda? Que me haces Repetir esto Mamón Y es Demasiado A ciegas Para mi gusto Gracias Por coger la cuerda Se tarda un segundito De más Ya verás Uy Menos mal que esto Cuenta con un checkpoint La verdad Es lo que más me alegra Lo que pasa Es que claro La mecánica del tiempo Sigue siendo un factor Hijos de perra ¿Desde cuándo No hay que tocarle A las cajas Con exclamaciones? Siempre que hay Una caja con exclamación Le hay que tocarla Es la ley No me podéis Cambiar esas cosas Vale No me he saltado Ninguna exclamación Por aquí atrás ¿Verdad? ¿Quieren que vuelva Hacia delante Y hacia detrás? No hagas eso Joder Ah Qué divertido Es una caja Que se le puede dar Varias veces Déjatela para luego Primero No sé por qué He decidido No destruir La caja De rebotar Y segundo No sé El tiempo Cómo lo mido Cómo lo mido No sé Cómo lo mido Perfecto. Bien. Y 22 Definitivamente no me he saltado ninguna Oh dios, no tengo todavía la primera Gema de las frutas ¿Cómo de largo es este nivel? Coge la cuerda, ¿por qué odias la cuerda? Puede que no haya nada arriba, pero puede que sí ¿Qué me van a obligar a hacer esta vez? ¿Qué me van a obligar a hacer esta vez? ¿Qué me van a obligar a hacer esta vez? ¿De rank que me baje otra vez? Vale, este es el desafío Porras Esa caja estaba ahí muy escondida En la esquina No lo aprecio No Voy a... no, no la voy a poder conseguir Siempre habrá más vidas No me he saltado ninguna caja Menos mal que te ponen un uca uca ahí garantizado Porque esta caja Es complicado hacerla sin que te la comas Las bombitas Las bombitas Esa caja, tío Mala gente Qué malas personas Acuacu, ¿qué más da? Uca uca, acuacu Son lo mismo Todo el mundo lo sabe Vale Vale No más cajas temporizadas, ¿verdad? ¿Cómo lo has activado? Creo que he cogido todas Algún nivel de aliado Habrá por ahí Vámonos, barquichuelo Ah, sí, claro No puedes pasar por las TNT Tiene sentido Oye, ¿y se me adelanto yo? ¿Te importa? No No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué hay una caja de rebotar? ¿Por qué hay una caja de rebotar? Un segundo Vámonos ¿Por qué? ¿Por qué? No No No, no hay nada arriba Pensaba que La coña era que Iba a haber algo arriba Y por eso me he suicidado antes Simplemente tenía que romperla Eso no se Es una doble engaño Es un doble engaño Eso no se vale Sabía que iban a pensar Que iban a esconder algo arriba Porque lo han hecho ya muchas veces Y solamente no han escondido nada Para fastidiar Y digo Bueno, pues a lo mejor Vuelve otro barco de estos ¿Qué va? Solo hay un barco Pero seguro que luego hay otra caja de rebotar Y sí que habrá algo Vamos No te vayas Perdón, me he acelerado Adelante Pero los niveles están volviendo ya larguitos ¿Eh? Hacer las contrarrelojes va a ser tan cinismo No te dejes engañar No te dejes engañar Eh, la cinta Nah, si no He muerto más veces que nada Vale, se acabó No queréis que lo hagan dando, ¿verdad? Matarme Me he saltado cajas Vale, no No puedo Hacerlo saltando siquiera Pero es que parece como que Las plataformas, ¿sabes? Hubiera algo Nah Oh Lo difícil es girar a tiempo Estas cajas son las primeras En estos niveles Es imposible Nota mental ¿Puedo poner yo mi turbo? ¿Eso me beneficia en algo? Y Hay cajas ahí arriba Hay cajas ahí arriba No, espera Son de decoración Me he saltado una puñetera caja Puedo volver Si lo intento Si lo intento muy fuerte Puedo volver Mira la cara de concentración de Crash Para volver así Uy Ah, mira Falso Crash Hola No me salta una caja de izquierda La verdad Venga la porra No me salta una caja de izquierda No me salta una caja de izquierda Wow Primera gema oculta que no veo Las gemas ocultas normalmente Sí que son más descaradas Cupuna Guatio Ya no saben qué inventar de nombres Ay, debería de saberlo Crash Coco Dadle un beso Cupuna Guatio Vamos Ni que hubierais visto a un fantasma Son el tiempo Lo veo todo Y quiero decir todo Y os aguardan sucesos inesperados en el futuro Y hablo del futuro cercano Sucesos que cambiarán el curso de vuestras vidas Detente antes de que nos cuentes cómo morimos todos Bueno Si no quieres saber nada del monstruo gigante de Bora Máscaras del futuro De largo Tú verás Guay Ah Vale ¿Te ayudo? ¿Y jefe? ¿No hay jefe en este mundo? Ay, estaba esperando un combate contra jefe Eh, mira Oh, nivel de hielo para empezar es obligatorio Pero Pero por otra parte Ahí está el El dirigible de Neo Cortex La once Ah, la onceava dimensión Eso no es algo del Crash to Insanity Oye, un momento Tenemos otro nivel tuyo Bueno, pues a falta de jefe Esta es la sección de los rápidos Eso quiere decir que voy a tener que repetir la parte de surfear, ¿a que sí? Mierda Mierda Mucho mejor Bueno ¿Hacia dónde está mi restaurante? Por si acaso Ahora, scroll lateral sin scroll lateral Coge las cosas Por Dios No te vayas sin mí Nah, ni de coña Voy a tener que hacer el plataforma O no puedo hacerlo esto suficientemente rápido Como para que no Se vaya Además, se va a tener que esperar con las nitros No se tiene que esperar con las nitros Tira por ahí No Mamón Eso Eso es lo que quería acertar Vale A mí no me tires cosas Qué dolor A ver Cuidado con la nitro que la carga el diablo Gracias Supongo que quieren que me lleve esto de camino Pero ¿Por qué estaba esa caja de TNT ahí? No sé por qué tengo que seguir al barco Una vez que empiezo ya no puedo parar ¿Sabes qué? Cuando utilizo La caja de TNT para explotar otras cajas No me dan la recompensa No me han dado El Uca-Uca ese Creo que al final del nivel va a haber una caja de nitro Pero como esas las puedo destruir Quería destruirlas por si acaso No rompas el Uca-Uca No rompas el Uca-Uca Con cuidadín Es que además me esconden ahí cajas ¿Llego? Madre mía Por los super pelos La caja La caja Quiero la caja Quiero la caja Madre que me parió Qué miedito Lo tengo controlado No hay pruebas de lo contrario Vale Ahora Si pudiera No romper esas nitros Y romper esas tres cajas Podría hacer así Y ya está Vale Agua estancada Me recuerda a casa No sé qué quieren que haga La cámara La cámara está demasiado cerca Como sea una carrera Si esto está aquí es por algo Pasando de ti Menos mal que se espera Me devuelven aquí encima Vale Por lo menos No parece que haya que volver Mira la cantidad de gemas Que faltan tío O sea de cajas De manzanas Para la gema Y no he visto La gema secreta Se parece normal Y bonito Y todavía no he hecho Los niveles a la inversa En los niveles a la inversa Las cajas cambiarán de sitio Y las esconderán más todavía ¿Verdad? No puedo esperar Y aún así Ahí sigue sin haber nada Eso sí que no me lo esperaba Digo ahora es el momento En el que van a esconder Algo allá arriba Muy pronto Toma, madre mía Vuelve Vuelve Venga Venga Gracias de la caja. Pensarías que caes más rápido haciendo la plancha, pero no. Venga, esta es la buena, pero Dios, aún queda bastante nivelcillo. Bueno, queda la parte del final realmente, lo del agua, pero esa parte la complica. ¿Por qué no lo rompo a la primera? ¿Cuántas veces puedo repetir esto? A partir de ahora ya es oficial. Los días que haga Crash Bandicoot solo voy a poder hacer Crash Bandicoot. La cosa ya se alarga. Ya se han vuelto complicados los niveles. No me puedes hacer esas cosas. Dale a la caja, coñe. Tomas el pelo. ¡Suscríbete al canal! que me obliguen a hacer doble salto para casi todo... ¡Tío! ¿Cómo puedes hacerme esas cosas? ¡Joder! ¡Me han matado! ¡Vamos! Y sigo sospechando de esa caja ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Le estás ligeramente un milímetro al lado entonces se echa para atrás y estoy en el lateral ¡Ajá! ¡Ajá! A lo mejor la caja de saltación de la gema No, porque he saltado en ella Y no había nada He saltado lo máximo que he podido y doble salto Salvo que haya que hacer también La plancha Pero no debería Igual tengo máscara Joder Dame un checkpoint, por amor de Dios Gracias No entiendo el porqué de la caja de metal Pero vale Y ahora esta es la parte donde voy a saltarme más cajas Por Dios, cuántas máscaras tenía Matarme Tranquilidad No acelerar Y aún así como esto tarda en girar No lo consigo Ahora, sigue siendo muy sospechoso macho estas plataformas laterales Parece como que pudiera ir por ellas Así Joder, cómo tarda en girar Eso parece que esconden algo No es que esconden algo Es que He saltado una otra vez Parecería como que ahí se pudiera saltar completamente Pero no puedo bajarme Una vez que estoy subido no puedo bajarme ¿Cómo me salto siempre uno ahí? Pregunta tonta No puedo bajarme, ¿verdad? Atrás del checkpoint, ¿qué? Estas TNT no las pulse Mal rollo Porque siempre me salto una ¿Cómo es posible? El giro de la muerte Esto va a ser imposible Y ya verás como aún así No he visto la gema escondida No he visto la gema secreta tampoco en este nivel O sea que me he saltado una parte del nivel todavía también No tendrá nada que ver con el puñetero salto de los huevos, ¿verdad? Con la caja esa Esta parte No sé qué coño hacer No tengo Voy a intentar ir rápido A lo mejor No, mucho peor Mucho peor Mucho peor No consigo coger esas tres cajas Que están juntitas Y ya verás que además lo voy a estar haciendo pana Sí, ya lo sé Pero es el primer intento Hay que intentarlo ¿Por qué no me matáis? Gracias Me están dando ya más máscaras Ahora tengo máscara de nivel 2 Por reintentar muchas veces la misma zona Pero es que son las cajas ¿Por qué me he frenado? Reventaré todas vuestras minas A fastidiarse Ahora os quedáis sin No llego Hay que meter turbo ahí Y voy a tener que meter turbo de nuevo Para corregir la posición después Como vea que haya alguna forma Para hacer esto a pie Me voy a cabrear Y que esa sea realmente la forma de hacerlo ¿Cuántas veces voy a hacer nada más Que esta parte? Es que no puedo No me sale Me llevan los demonios Por Dios ¿Por qué gira tan mal? ¿Había un checkpoint en esta zona o no? No lo va a ver ¿A que no? Vale Eso era lo que quería hacer No me dan invencibilidad En la bici esta Qué putada Había visto algo violeta Y digo Joder ¿Será una gema de color? No Es una lucecita Menos mal que cuando el agua está así Sí que puedo volver para atrás ligeramente Esta parte ya por lo menos No me puede tanto la presión Esa nitro está muy mal puesta Qué cabrones Ahora saltar es malo Ahora saltar es malo Hola falso crash Sí ya no sé cómo quería que esquivara eso No sé si me deja alguna caja ahí Espero que no En esa última parte ni lo he visto Esta sí que te he visto Ha faltado 20 cajas Están Hay una parte secreta No tengo la gema oculta tampoco Hay una parte secreta Y seguro que tiene que ver Con la mierda de la caja del salto Tiene que ser la caja del salto No puede ser otra cosa Lo descubriré cuando repita el nivel Río abajo Porque obviamente la oculta está ahí Qué guarradilla Pues sabes qué Tengo la curiosidad Era este ¿verdad? Quiero hacer el embrio Invertido este raro Para que me den el traje Quiero ese traje Por lo menos sacar algo en claro hoy Quiero la chupa Vale ¿Cómo de difícil será? Aparte con efecto visual extraño Que no me Súper permite ver muchísimo Ay Dios La frase de en la cara no Se distingue peor El color de las pociones Pero vamos No lo voy a venir Pero el combate es igual Lo único que está al revés Pero está haciendo los mismos ataques En el mismo orden creo No ha cambiado nada más Por ahora No sé si los jefes cambian algo Pero supongo que deberían ser más difíciles Porque los niveles invertidos Van a cambiar las cajas Y todo eso seguro Y las gemas secretas Pero como es el mismo nivel Simplemente al revés Va a ser un poco triste A ver Este es el que me fastidia Y ahora hay checkpoint O sea que esto Es el mismo jefe No ha cambiado nada Pero ha de cambiar Ah sí Tengo que hacer Un ataque Súper guay Esto no va a ser para tanto Pensaba Que estaba dentro Bueno de nuevo Como me dejan repetir Tampoco pasa nada Vale Solo hay que anticipar Las cosas de anticipar El rebote ese No me va a hacer ningún bien He tenido suerte De que no me haya dado ahí La verdad Dame el traje Solo quiero el traje No pido más Y ya está Que poca ceremonia Pero vale Gracias Haber hecho un baile O algo Al haber derrotado Al jefe Pero no Tenemos chupa Así que para el próximo No es exactamente La misma O sí Bueno claro Como tengo más gráficos Que en Play 1 Sí que debe ser La misma Pero no recordaba El hueso ese De cinturón Ok Por lo menos Algo hemos sacado En claro Dios Lo dejamos Para el próximo día Y empezamos El mundo ese De la nieve Pero cuando tenga Que repetir Todos los niveles Otra vez Para conseguir Todas gemas Santo Dios Y luego la versión Invertida Y todo eso Madre mía Solo hay 3 niveles O 4 por mundo Más luego Los de ayudantes Pero wow Son tan largos Pues nada Se acabó Nos vemos El próximo día Hasta luego Adiós Pfff Pfff Pfff